Música Le damos bienvenida hoy al empresario Teddy Teodoro Caragosian, tenemos el honor de que nos acompañe esta tarde acá con nosotros y los recibo en mi carácter de presidente y director del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, una entidad conformada hace apenas un año e iniciada con nuestra primera jornada de economía geselliana en la ciudad de Villa Gesell entre el 11 y el 17 de marzo del año 2019, interrumpida el último día por la pandemia, lo que hemos tenido afortunadamente una grata y productiva trayectoria durante este año con una serie de actividades, entre ellas entrevistas y conferencias de especialistas en economía geselliana o con la teoría geselliana propia de la tradición argentina, con quienes han estudiado temáticas similares, que estamos dando a la luz a través de obras como por ejemplo el libro de Keynes y Gesell y otros que hemos podido publicar, juntar la información y difundirla. En esta instancia y en esta oportunidad tenemos el placer y el honor de recibirlo a Teddy Caragosian, presidente de la industria TN Platex, una de las industrias o la más importante de hilanderías y tejedurías de la Argentina, de 1900 empleados, además él como industrial de muchos años pertenece a una familia de industriales, ha sido dirigente de la Unión Industrial Argentina y miembro de AEA, la importante asociación empresaria argentina, por lo cual tiene una gran trayectoria político-gremial, también es economista, regresa a la Universidad de San Andrés y en su doble calidad de economista y empresario, especialista en administración, puede unir la calidad de una experiencia desde lo concreto y lo teórico, ha viajado mucho y ha escrito. El motivo de invitarlo hoy a Teddy en particular, además de las características que he mencionado, es su libro Revolución Impositiva, es un libro que recomendamos enfáticamente y que sigue la tradición geseliana americana y alberdiana del sistema de rentas para reempresar el sistema de impuestos vigente en la Argentina. Tenemos un sistema de impuestos de 177 impuestos que deben ser reemplazados por 7 impuestos generales y sacándole los impuestos a la producción y al trabajo para ser distribuidos entre quienes tienen la propiedad de los distintos capitales y de rentas de la tierra, lotes urbanos y semiurbanos y todo lo que significa el sistema exitoso en los países anglosajones como Canadá, Australia y algunos Estados Unidos sobre las tierras libres de mejoras. Hay que bajar la carga impositiva en la producción argentina y en el trabajo argentino para que esto se reproduzca realmente con un cariz de velocidad planificada que permita aumentar las rentas y los ingresos fiscales y a su vez la productividad y el poder adquisitivo del salario. Todo esto está muy bien explicado por Teddy y coincide con estas líneas de la tradición histórica y técnica como son el libro Libre Tierra de Hessel o Pobreza y Miseria de Henry George desde el siglo XIX y con los actuales de la doctrina tributaria norteamericana australiana y canadiense entre otras que vienen del mundo anglosajón. Esa es la propuesta para Argentina esa es la propuesta que Teddy Caragosian desde la experiencia argentina nos pide revisar y con un muy interesante y práctico enfoque desde este libro que lo está promocionando desde ya hace unos meses debo decir desde su personalidad que además de inquieto y con iniciativa es muy estudioso lees, lo conozco, lo he visto y realmente le gusta profundizar en los temas evaluar todos los ángulos y traer resultados concretos lo demuestra en su vida práctica y profesional y realmente haber escrito un libro es muy meritorio. Bueno, muchas gracias y sin más junto con otros miembros del Instituto Hessel del Partido Federal que nos acompañan y de otras instituciones damos comienzo a esta jornada del Instituto de Estudios Económicos y Biogesel y le damos la bienvenida a Teddy muchas gracias Teddy adelante por favor. Voy a hacer una presentación pero como en realidad ustedes piensan muy parecido a mí voy a ir más rápido que lo usual y me encantaría que haya preguntas digamos me vendría bien para hacerlo más entretenido para mí también. Mi preocupación de salir públicamente con el tema este es que el límite de crecimiento del país es el límite de crecimiento de mi empresa es decir yo no puedo crecer más si el país no crece eso le pasa a las empresas grandes en el caso mío en lo mío ya soy el más grande digamos y no es para mandarme la parte sino para mostrar por qué un empresario se mete a hablar sobre este tema y trabajar sobre este tema. La Argentina es un sistema muy complejo es un sistema que tiene recaudación unitaria y gasto federal y la conclusión para empezar de atrás para adelante la conclusión a la que yo llegué es que los argentinos tienen un comportamiento lógico debido al sistema impositivo que tenemos es decir el sistema impositivo modifica estructuralmente cómo nos comportamos nosotros somos muy buenos jugadores de juegos y el sistema este de la Argentina promueve el comportamiento del sálvese quien pueda tanto la sociedad los políticos los empresarios los sindicalistas ustedes cada uno de ustedes en el día a día trabajamos con el concepto de sálvese quien puede yo me salvo y después el otro si puede que se salve aún así los periodistas digamos que se la dan de izquierda digamos y los más benignos porque cuando uno los escucha hablar lo que están haciendo es rating en definitiva yo los conozco algunos de ellos hoy estuve justamente al mediodía hablando con uno de ellos y en realidad esas posturas que tienen grandilocuentes en realidad están basadas en el concepto de atraer público a su canal digamos para hacer más dinero facturando así que no hay un comportamiento ilógico digamos y usando las palabras que ustedes utilizan digamos es un comportamiento natural de una persona que le quiere ir bien y que quiere que a su familia le vaya bien y a su entorno le vaya bien es decir yo he planteado varias veces que los argentinos no somos estúpidos pero nos comportamos de forma estúpida no somos deshonestos pero nos comportamos de formas deshonestas digamos y la razón cuando la traté de buscar pareciera ser que ustedes es el tema principal que ustedes empujan digamos la razón viene a mi entender de que en 1880 las tierras se habían dividido y a diferencia del resto del mundo en la Argentina habían grandes terratenientes que ni sabían lo que tenían ni sabían lo que producían estos terratenientes elegían los intendentes y elegían los gobernadores entre los que el resto de la gente elegía es decir cuando Teri que era un inmigrante digamos venía la Argentina o un chango digamos del interior elegía un candidato ese candidato había sido previamente elegido por el terrateniente y esos intendentes y esos gobernadores no atacaban la renta del terrateniente sino que atacaban la producción digamos atacaban el valor agregado en otros países el farmer americano había recibido 40 acres en Canadá también había recibido pocos acres digamos en Australia y en Nueva Zelanda tenían pocos territorios entonces los impuestos se cobraban sobre el valor agregado sobre la tierra pero el equivalente en Argentina se cobraban sobre las 5 vacas que producía las 500.000 hectáreas que tenía la persona esa tradición hizo que poco a poco poco a poco digamos el sistema se formalizó en impuestos que iban sobre el valor agregado tanto así que un liberal como Cavallo en el año 90 incrementa este fenómeno de impuestos sobre el valor agregado la contrapartida del valor agregado es que es impuestos sobre aquellos que trabajan y aquellos que consuman es decir la Argentina tiene un sistema perverso donde el impuesto se cobra al consumidor a través del producto que se vende eso hace que el consumidor que a su vez es trabajador sea una persona cara y al ser caro su trabajo no nos permite exportar y por eso históricamente tenemos un ciclo de faltante de dólares porque cada vez que viene una crisis resolvemos el tema por unos años y luego sistémicamente volvemos a tener un problema este es el final de la película y vuelvo a decir que como ustedes en realidad por lo que entiendo digamos tienen una visión federal mucho de lo que yo suelo hablar con otras personas es casi que no la tengo que hablar con ustedes pero quería dar esto para que aquellos que no me conocían pudieran rápidamente hacerse una idea del lugar hacia donde voy yo el concepto mío digamos finalmente la solución y de vuelta yendo de atrás para adelante la solución al problema del comportamiento extraño que tenemos en la Argentina es que al no haber una coparticipación al no haber una correspondencia fiscal en la Argentina todo intendente que gasta más que lo que tiene todo gobernador que gasta más que lo que tiene y todo presidente que gasta más que lo que tiene que tiene generalmente obtiene la reelección hasta que viene la crisis ese sistema es perverso y ese es el sistema que debiéramos cambiar a convertirnos en federal yo soy amigo de Rogelio Frigerio y Rogelio en el gobierno anterior él decía nosotros fuimos el gobierno más federal y él decía era el gobierno más federal porque habían mandado más dinero al interior y yo le decía Rogelio no es así federal no es aquel que manda dinero federal es cuando vos tenés que las regiones recaudan impuestos y gastan como quieren ese dinero no como se lo dice el recaudador de impuestos que es el centro y entonces este digamos si hubiera que terminar la reunión con gente como ustedes ese es el punto el punto el punto es todo lo todo podemos hablar pero mientras el sistema promueva que el intendente gaste más que lo que tiene el gobernador más que lo que tiene o el presidente más de lo que tiene no hay solución mi propuesta tiene que ver entonces con cómo debiera ser y yo voy a concentrar mi atención no en un montón de cosas que suelo hablar sino cuál es específicamente mi propuesta que va de la mano de cosas que ustedes hablan digamos pero para darle un viso ya digamos para profundizar en el concepto de hecho el otro día me mandaron un video de un concejal o algo así suizo que hablaba español y explicaba que en Suiza había 150 puestos pagos en la política que el resto eran ciudadanos digamos y ese sería para mí el el más importante de los sistemas federales Suiza pero Estados Unidos también es federal y muchos otros países no puedo competir con ustedes en cuanto a conocimiento de historia y de política comparada porque no es no es mi métier digamos mi métier hacer que mi empresa sobreviva digamos así que lo que vamos a hablar es más si quieren anécdotas un sistema anecdótico o sea bien mi propuesta está basada en que se destruyan las 165 impuestos que existen es decir no que los bajen porque cuando uno lo baja sigue teniendo que tener la administración para administrarlo lo que yo decía con Nico Dujone digamos cuando él propuso bajar ingresos brutos le dije mira el sistema te va a ganar cuando vos lo bajás después vuelve a subir le digo y si vos lo bajás yo sí tengo que seguir haciendo la administración del tema entonces de los 150 y 140 impuestos que no recaudan casi nada de dinero la primera cosa que hay que hacer es exterminar con esos 140 impuestos que están al pedo totalmente y después los demás hay que darle vuelta empecemos del intendente el intendente yo le dejo solamente dos impuestos impuesto a la propiedad que es distinto a la tierra libre de mejoras y esto lo hablamos el otro día con Carlos yo le decía que la propiedad porque si no el departamento o los departamentos sería difícil digamos cómo distribuir ese gasto por ejemplo si una persona tiene un terreno y el otro hay un edificio de 100 pisos digamos es casi sería desproporcional lo que tendría que pagar el dueño del terreno con el que debiera pagar en el departamento dicho esto mi propuesta es que Miami Miami por ejemplo tiene cobra alrededor de 2% sobre el valor de las propiedades y Uruguay en las ciudades también 2% de las propiedades sobre el valor real no sobre el valor histórico no sobre el valor de libros no sobre el valor nominal 2% si mi casa vale un millón de dólares o 10 mil dólares 2% sobre 10 mil dólares o 2% sobre un millón de dólares o 2% sobre las tierras digamos lo que valga el terreno digamos en medio de la ciudad y si no es el 2% es el 2% y medio y si no es el 2% es el 1 y medio es decir 2% es para empezar digamos un intendente me preguntó un intendente no alguien me preguntó cómo sabía el intendente digamos cuánto valía la propiedad y dije mira si es intendente de Vicente López y no sabe cuánto vale mi propiedad más vale que no sea intendente o sea es el 2% sobre el valor y tiene que estar tiene que ser posible de discutir es decir si es vale un millón o 950 mil o un millón cincuenta tiene que estar alrededor de eso el segundo impuesto que debe cobrar el intendente es el 7% sobre las ventas de bienes finales de la intendencia sobre lo que cobra el carnicero el quiosquero el supermercado el verdulero el que vende autos todo lo que se venda en Vicente López o en la Matanza o en la capital primero 7% dentro de 3-4 años puede ser el 9 puede ser el 5 puede ser el 3 puede ser el 25 lo que el intendente quiera ¿cuánto puede durar un intendente que cobre el 25% sobre las ventas? ¿cuánto puede durar un intendente que cobre el 3% sobre la propiedad? ahora si el intendente con el 3% sobre la propiedad hace que mi propiedad valga 10% más lo van a volver a reelegir si un intendente prefiere cobrar el 8% sobre ventas y nada sobre la propiedad y anda bien lo van a volver a reelegir si prefiere cobrar el 3% sobre la propiedad y nada sobre las ventas lo van a volver a reelegir van a ser 2200 experimentos en cada una de las ciudades sobre cuál digamos de estos dos componentes y cuánto de estos dos componentes se va a recaudar 30% de lo que recaude el intendente sube a nivel de gobernador ¿por qué? porque hay intendencias como Vicente López que son ricas y por ahí hay intendencias más pobres y bueno que el gobernador tome ese dinero y o baje deuda o asigne a una intendencia que esté más necesitada con una pequeña salvedad en el caso yo sostengo que cuando reciba ayuda el dinero de otra intendencia tiene que permitir que intervengan en esa intendencia es decir si a una persona los números no le dan los números no le dan no le dan algo mal está haciendo o está gastando mucho digamos entonces yo sostengo que van a ser muy pocos años donde el intendente de un lugar que está recibiendo dinero va a ser deficitario porque no va a quedar que intervenga el gobernador o la unión de los otros intendentes en Nuevo Chicago entonces solamente dos impuestos a nivel municipal nada sobre la energía nada sobre el gas nada sobre seguridad y higiene ni publicidad ni recolección de residuos nada esos dos impuestos el gobernador tiene dos impuestos nada más que va a recaudar impuesto a la tierra en todas las zonas que no son égido urbano y sobre qué valor de la tierra sobre el verdadero valor de la tierra así como el intendente si hace buena obra buena infraestructura el valor de la de la propiedad va a subir una buena escuela una buena seguridad un gobernador que haga bien su inversión en infraestructura va a subir el valor de la tierra y entonces ese 2% que pague sobre el valor de la tierra va a ser gratis porque la tierra si valía mil dólares va a valer mil veinte o mil cincuenta y va a ser menos que los 20 dólares por hectáreas que pagó de impuesto pero cuando yo le digo esto mi amigo Gustavo Grobo que no tiene tierras dice eres bárbaro el que tiene tierra dice no pero no podemos pagar más impuestos pero se olvidan que yo ya dije que eliminábamos todos los demás impuestos a la tierra eliminábamos todos los impuestos sobre 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 bienes sobre bienes personales elimino las restricciones elimino todos esos impuestos digamos que son totalmente discursivos y que dejo dejo solamente 2% sobre el valor de la tierra y el otro impuesto que le permito cobrar al gobernador es 5% sobre la producción minera y metiendo dentro de la producción minera también la producción de bosques porque como alguien me explicó la como se dice los bosques digamos en realidad es una forma de extraer los minerales de la tierra entonces en todas aquellas cosas cuya explotación disminuye el patrimonio de sus coprovincianos le cobro el 5% sobre lo producido en esa en esa tierra si una minera tiene en Santiago del Estero y tiene en o en Catamarca y La Rioja pagarán en proporción a lo que a lo que gastan de cada una de las zonas que están explotando entonces dijimos que el gobernador tiene dos impuestos tiene impuesto la tierra tiene impuesto el 5% la minería y de vuelta originalmente el 2% y el 5% en el futuro lo que quiera cuánto puede durar un gobernador que cobre el 5% sobre la tierra digamos sin que lo echen a patada digamos entonces eso se llama correspondencia fiscal y además tiene el 30% que recibió de los intendentes que tiene que volcar siempre o a bajar deuda o a otra intendencia el otro dinero yo sostengo que lo que saca de minería debe ser gastado sí o sí en infraestructura educativa y en infraestructura digamos de caminos o sea cosas que den valor para las siguientes generaciones y el dinero que recauda el 2% de la tierra para administración y demás que tiene educación y una serie de cosas del gobernador 30% de lo que el gobernador recauda no de lo que recauda de los intendentes de lo que el gobernador recauda sube a nivel nacional para que el presidente y sus ministros digan a qué provincias necesitadas van a ayudar con ese dinero o a bajar la deuda es decir algo que dé el valor al total del país o que resuelva la necesidad de alguna provincia pobre 30% es mucha plata así que cualquier provincia que se considere pobre pero yo les aseguro que la Argentina no tiene ninguna provincia que necesita dinero si tuviera que trabajar por su cuenta tierra del fuego es rica la Rioja es rica Tucumán es rica Corrientes es rica hablando con algunos gobernadores con los que tengo trato pero usando por ejemplo el caso de Tucumán Tucumán es una provincia chiquita no requiere mucha infraestructura tiene ganadería tiene agro tiene industria tiene cuatro universidades mis mejores ingenieros vienen de Tucumán es pobre por diseño es pobre por diseño Sergio no me acuerdo vos sos salteño o sos de Tucumán o Salta 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 mismo digamos no necesita nada una provincia digamos si fuéramos un país federal ninguna provincia argentina es pobre como para no no bastarse por sí misma pero por supuesto es pobre si el dinero te lo van a mandar a la escuela tenés que hacerte el pobre para que te manden dinero digamos así que bueno entonces el presidente tiene este 30% que recibe en los demás lugares y vuelca a las otras provincias si lo necesitan el presidente tiene unos cuatro impuestos que puede recaudar el primer impuesto que yo sostengo que puede recaudar acuérdense que yo ya dije que eliminaba todos los impuestos es el 50% de todas las distribuciones de dividendos de las empresas las empresas por ejemplo mi empresa yo tengo fábrica en Corrientes tenía en Chaco y La Cerré tengo en Tucumán Catamarca La Rioja nadie sabe cuánto gano y yo tampoco sé cuánto gano en cada provincia es decir que las empresas deben ser impuestas a nivel nacional es cierto que como dicen algunos mi empresa no valdría nada si no estuviera en un territorio y si no le vendiera una población pero mientras yo vuelque los beneficios a más empleo y más desarrollo y más capitalización esa empresa no debiera pagar un solo impuesto como no paga Amazon como no paga Tesla como no paga Microsoft como no pagaba ninguna empresa pero cuando distribuya dividendos yo estoy dispuesto a pagar 50% de los dividendos que distribuyo es cierto mi empresa empezó con un millón de dólares ya vale 10 millones de dólares porque gané y reinvertí gané y reinvertí gané y reinvertí ya vale 10 millones y decido sacar 3 millones de dólares de la empresa pago un millón y medio es una barbaridad el 50% de dividendos no es una barbaridad porque de un millón a 10 millones yo gané 1000% y no pagué impuestos pero cuando distribuyo distribuyo sobre los tres que distribuyo a quien la mitad para la sociedad la mitad para el dueño la mitad de la sociedad porque es la que me permitió a mí ganar dinero la mitad para el dueño de este modo nosotros compensamos a la sociedad por lo que es y compensamos a la accionista por lo que es ahora algunos me han dicho bueno las empresas pymes y el dueño y no sé qué mirar me he dicho lo siguiente las pymes mientras son pymes que saquen todo lo que quiere el dueño el dueño se va a hacer una casa más grande y cuando se haga una casa más grande va a pagar el 2% sobre el valor de la casa ¿cuánto le vamos a cobrar al dentista? nada el dentista me va a atender en un departamento ese departamento va a valer 200 mil dólares le voy a cobrar el 2% sobre los 200 mil dólares por año y con eso ya está ahora me va a atender y me va a atender muy barato la empresa que va a pagar impuestos recién cuando paga dividendos va a invertir mucho y va a generar mucho empleo y al generar mucho empleo va a bajar los costos digamos por dos motivos porque aumenta el volumen y porque disminuye el empleo público y porque ese empleado digamos que produce mucho va a producir productos baratos digamos que van a ser comprados por otros y esto nos va a permitir exportar y ahí es donde se arma toda la cadena de productividad a través de los impuestos que van especialmente sobre la tierra o que permiten que las empresas crezcan a través de las inversiones uno de los problemas que tenemos en la Argentina es la extranjerización de las empresas este fenómeno se da por un yo supongo que si ustedes son tan naturalistas digamos hablando medirónicamente también son son digamos van a creer en el tema de la evolución y la evolución se da por pequeños cambios sistémicos digamos por pequeñas cosas porque el pico es más largo porque el pico es más corto porque para hacer tal cosa bueno en la Argentina las empresas son extranjeras porque el sistema impositivo promueve la extranjerización producto de que un empresario argentino dueño de una empresa paga mucho más impuestos que cuando la empresa es extranjera porque a través del precio de transferencia se le quitan las ganancias a las empresas y la FIAT para usar un nombre digamos o cualquier empresa extranjera le quita beneficios a través de la la fórmula X la famosa fórmula X de la Coca-Cola digamos es un sistema para para enviar ganancias digamos sin el pago de impuestos entonces en el caso mío sobre todas las cosas que son servicios digamos el otro impuesto que yo promuevo para la para que sea pagado es que cuando Netflix manda dinero cuando la FIAT manda por alquiler de moldes o cuando la Coca-Cola manda dinero por un servicio digamos de 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 la fórmula X en cada caso tiene que pagar un 20% de dinero de impuestos sobre lo que se envía de ese modo nos aseguramos de que por lo menos la variable proxy digamos de la transmisión de fondos genera una riqueza para el país digamos o por lo menos que alguien que compite con ellos pueda competir libremente digamos libremente en forma pareja así que tenemos el 20% y el 20% a los que ya lo mencioné a los Netflix se cobran a través de la tarjeta por ejemplo si yo compro algo acuérdense que dije que eliminaba todos los impuestos inclusive los impuestos de importación entonces yo que produzco para la industria textil con un sistema basado en los impuestos como lo que digo yo nosotros necesitamos ningún tipo de protección ahora cuando yo transfiero vía Amazon o vía Netflix o vía cualquier cosa con la tarjeta le cobro un 20% no digamos en dólares si por supuesto son dólares ya está con ese impuesto digamos cubro las expectativas de la transferencia de ganancias de gente en el exterior que gana dinero utilizando la gente que vive de lo que yo genero de lo que yo trabajo de lo que la Argentina genera de lo que la Argentina genera entonces después pongo un impuesto destinado al consumo de cosas que nos hacen mal el azúcar el tabaco el alcohol y el el juego de cuánto no tengo la menor idea de un montón digamos pero no tengo la menor idea es decir de cuánto tiene que sumar estos cuatro estos cuatro tiene que sumar el equivalente de todo lo que nosotros gastamos en salud de modo que si hace falta 10 10 20 20 50 50 todo lo que sea necesario para mantener el sistema de salud tiene que salir de los impuestos estas cuatro cosas puede ser una más puede ser una menos puede ser un poco más puede ser un poco menos después hay dos impuestos raros que yo propongo uno que no es tan raro que es que todo el sistema de infraestructura de movimiento tiene que ponerse un impuesto sobre las naftas todo lo que hoy va sobre los autos patentes impuestos para comprar el auto digamos todo lo que está todo lo que hace caro el auto hay que cobrarlo solamente sobre un impuesto que es el consumo de la nafta digamos que es la variable próxima cercana al consumo de carreteras se eliminan todos los peajes se eliminan todos y si hace falta 10, 10, 100 si la nafta en vez de valer un dólar vale 3 dólares tendrá que valer 3 dólares digamos pero esa es la variable proxy que más hace meses porque una persona que no consume carreteras va a estar pagando impuestos para pagar carreteras ahora eso lo que va a hacer es que la soja que es nuestro mayor exportador deje de exportarse tanto y se va a exportar productos de más valor agregado ¿por qué? porque en la Argentina la soja se cree maravillosa y los sojeros se creen genios porque hay un montón de infraestructura que utilizan que paga el resto de la sociedad para que ellos transporten un producto en el que no tiene casi valor agregado si los impuestos de la infraestructura fuesen sobre el consumo de nafta y los camiones salieran baratos porque los camiones bajarían la mitad del precio si todos la energía digamos la nafta saldría más barato con producirla pero se vendería más caro por este impuesto que el Estado recaudaría debido a liberar el precio de la nafta y decir miren yo no sé ustedes yo quiero un dólar veinte por litro de nafta ustedes cobren lo que quieran sobre un dólar veinte no un porcentaje sobre la nafta sino que yo para hacer la infraestructura vamos a consumir cien mil litros de nafta cien mil litros de nafta dividido los dos mil millones de dólares que necesito para infraestructura me da dos dólares por litro a mí me pagan dos dólares por litro y eso lo que permitiría es una intención una intención no es la palabra es una correspondencia entre el consumidor de nafta y el gasto de nafta entonces tendríamos un montón de gente cuidando de que el costo de la infraestructura sea bajo y no estar construyendo rutas donde no las necesitamos y construyéndolas donde sí las necesitamos y un y un último impuesto digamos muy extraño también una de las cosas que yo elimino es todo el sistema de jubilación que se le cobre al trabajador yo sostengo que si la sociedad quiere que si la sociedad estoy viendo los chateos tan interferidos si la sociedad quiere digamos que los jubilados se jubilen en los 60 si quiere que se jubilen en los 55 si quiere que se jubilen en los 40 pero es la sociedad que tiene que pagar y no una persona que esté trabajando en blanco cuando yo le pregunto a un empleado público quien paga su sistema de jubilación me han invitado ya he ido cinco veces a la universidad a la UBA digamos a una materia de derecho laboral y entonces le pregunto a la gente que está ahí muy pocos son jóvenes la mayoría son 35 40 y de 45 años digamos y le pregunto bueno muchachos digamos quienes de ustedes son empleados públicos 30 40% levantan la mano digo quien paga el sistema de jubilación suyo entonces los mismos levantan la mano no flaco el sistema de jubilación tuyo te lo paga el mismo tipo que te paga el sistema de tu salario que es el contribuyente cuando uno dice hay tantos millones de personas que aportan al sistema de jubilación es una falacia porque a ese sistema de jubilación los del estado no lo pagan lo pagan el mismo tipo que paga el salario del tipo que está en el estado entonces todos los diputados todos los senadores levantan la mano cada vez que hay que dar un beneficio más con con el sistema de de jubilación aguache digamos y ahora en un momento querían estar por suerte se frenó la asignación universal la asignación universal como se dice por aunque no trabaje y y ese sistema yo sostengo que hay que cobrar un impuesto también por kilovat a todos aquellos que consumimos energía en nuestros domicilios aquellos que consumen menos de tantos kilovat no de ese modo dejamos a una parte de la población que consume poco digamos y que no está en capacidad de de pagar ese impuesto al resto de la sociedad 35 millones de personas todos vamos a pagar el sistema de jubilación cuánto en proporción a lo que consumimos energía eléctrica en nuestras casas porque energía eléctrica en las casas y no energía eléctrica en las empresas porque como el 90% de lo que se consume producen en las empresas va al sector del consumidor privado de todos modos estaríamos cobrándole al mismo consumidor pero la forma más parecida la forma el consumo de energía es la variable próxima la capacidad contributiva más importante que tiene el mundo digamos el consumo de un pobre de energía es realmente nada el consumo mío de energía es 100 veces lo que consume digamos un vecino que tengo acá yo a 300 metros digamos ahora al hacerlo así la sociedad va a tener correspondencia fiscal es decir cuando los diputados levanten la mano de qué beneficio más dar utilizando el dinero de los jubilados la sociedad le dice para para que esto lo pago yo ah no estabas de acuerdo con que con que a los jubilados y demás sí pero ahora pago yo digamos no quiero entonces estos serían en resumen los impuestos digamos en los que estoy pensando todos los demás impuestos desaparecen caputo digamos no pago y mi idea es que en todos estos impuestos se empiece como dije con el 2% sobre la tierra 2% sobre la propiedad 7% sobre la venta final como dije sobre el azúcar y todas esas cosas no tengo una menor idea digamos sobre el sobre el nafta un dólar un dólar podría ser un dólar un dólar y medio sobre el consumo de kilovat podría ser también bastante pero acuérdense que ahora el kilovat producido va a salir muy barato que ahora el petróleo producido va a salir muy barato que ahora la carretera va a salir muy barata que ahora el personal del estado va a ser muy barato ¿por qué? porque al eliminar los impuestos sobre la producción lo que hace es colapsar el precio en dólares de los productos ¿cuánto colapsa? casi un 75% que cuando le sumo el 7% sobre ese valor es decir cuando pongámoslo que un vestido sale 100 dólares va a valer 25 dólares más el 7% del impuesto a la venta y como en realidad va a ganar más dinero por ahí está en un 30 35% del valor original 30 y 32 dólares en vez de 100 dólares pero lo mismo va a salir con el metro cuadrado de construcción por ejemplo en Paraguay el metro cuadrado de construcción sale 250 300 dólares no tienen inflación no tienen nada con el esquema mío desaparece la inflación ¿por qué? porque el impuesto a la tierra yo se lo saco al contribuyente antes que lo gaste mientras que el impuesto sobre el consumo yo subo el precio del producto que él consume entonces el impuesto a la tierra ante una crisis si yo aumentase el impuesto disminuiría el excedente de dinero que tiene la persona para consumir y eso bajaría la presión inflacionaria la razón por la que el mundo tiene poca presión inflacionaria es que los impuestos sobre el contribuyente van directo entonces cuando aumentan los impuestos baja la inflación producto de una presión digamos del Estado sobre la persona en la Argentina como las empresas somos las que las que cobramos el Estado cuando estaba en el 11 subió al 13 al 15 al 18 al 21 al IV impuesto al cheque todo esto fue subiendo el valor de los productos haciendo más caro el jubilado haciendo más caro y después haciendo más caro el Estado porque el Estado es el mayor empleador y porque en la medida que las empresas privadas fueron desapareciendo el Estado fue tomando más gente ahora la reversión de ese problema se puede eliminar se puede eliminar o se puede revertir digamos cambiando el foco de donde se paga el impuesto a una cosa que muchas personas me han dicho algunos de izquierda que me llevo muy bien me han dicho pero ¿por qué vos estás en contra del impuesto a la riqueza si lo que estás diciendo que hay que cobrarle a las personas digo porque el impuesto a la riqueza es un impuesto a una minoría digamos no es lo mismo a la propiedad que la riqueza porque el problema hoy justamente estuve con el Ibercovich en su programa digamos hace dos semanas él mostraba un fajo de 100 billetes y decía sacaba dos billetes y dice esto es nada más lo que le sacamos al rico dice y por este tema están haciendo tanto quilombo tanto lío y yo le dije no, no estás equivocado no es por el 2% que nos saca yo estoy preocupado porque el 98% se lo van a llevar porque ese tipo que vos le sacás y le tocás el culo una vez y dos veces y tres veces ese tipo se lleva el 98% y te deja un país con menos capital en cambio mi propuesta es sobre la propiedad porque la propiedad si una persona como yo se ofende se enoja y se va alguien va a tener mi propiedad y si baja el precio de la propiedad va a haber más gente que va a querer explotarla para producir alimentos o tacos digamos es decir es un sistema que se autocorrige cuando el impuesto es muy alto va a ser un sistema como las empresas no van a pagar impuestos van a querer comprar más tierras o van a querer comprar más empresas o van a querer comprar más más cosas digamos más máquinas para producir y explotar más entonces el sistema de impuesto a la tierra impuesto a la propiedad como la llamo yo digamos es contracíclico cuando si hubiera mucha presión inflacionaria un aumento digamos de impuesto podría bajar producto de un faltante de dinero en el estado un aumento podría digamos servir para bajar el valor de la tierra y promover la utilización de oro pero al hacerlo esto esto no va a suceder porque en realidad ahora el diputado el diputado no el intendente que malgastó el dinero o el ministro que malgastó el dinero o el gobernador que malgastó el dinero o el presidente que va van a ser hechos responsables de la situación digamos y entonces yo tengo amigos que han sido ministros por ejemplo en corrientes y él me dice que llegó al ministerio y lo primero que hizo empezó a bajar gastos y le sobró cuando faltaba un mes le sobraba un montón de dinero del presupuesto y dice que se comió puteadas de todo el mundo porque dice no si vos no gastás este dinero después no nos lo van a dar no no vamos a hacer esto la cuestión es que gastó menos dinero y efectivamente el año siguiente le dieron menos dinero con lo cual la importancia del ministerio bajó aprendió la lección nunca más bajó el gasto entonces nosotros tenemos que aquel que gasta de más no tiene castigo aquel que gasta de menos tiene castigo el sistema va a promover el consumo el gasto de dinero así que bueno esto es muy a grandes rasgos ah un tema más que tiene que ver con el sistema impositivo digamos y la diferencia por qué impuesto la tierra y no hay la riqueza digamos el presidente el otro día quiero aclararles que el presidente leyó mi libro y sabe de las ideas no está de acuerdo con las ideas pero son unas pocas personas que sé que leyó efectivamente leyó tanto así que me pidió hablarlo con Guzmán digamos y estuve casi un par de una hora y media hablando con Guzmán sobre el tema hace cosa de dos meses pero bueno cuando el presidente habla de Ford y la growth digamos y como en realidad Ford estaba contento que le cobraban impuestos porque y pagaba salarios altos hay un error conceptual en cómo se manejaba el mundo en la época de Ford y cómo se maneja en el mundo de hoy digamos en la época de Ford los únicos autos que se vendían en Estados Unidos eran Ford y Chevrolet o no sé alguno entonces los salarios altos permitían comprar Ford y Chevrolet y los impuestos altos permitían hacer carreteras en Estados Unidos hoy un impuesto sobre Ford el empleado de Ford por ahí se compra un auto Toyota y en las calles en las rutas de los americanos andan productos importados europeos americanos japoneses asiáticos chinos digamos es decir la lógica de por qué yo voy a darle un salario más alto a mi empleado en un mundo globalizado no existe a mí me ha pasado y muy concreto en los años 90 no pagamos en el año 95 me acuerdo que estábamos sufriendo en ese momento las importaciones y miento desde el año 93 cuando despedí la mitad de la gente que tenía en la fábrica en Montecaseros teníamos 400 personas despedí 200 pero antes que eso fui a la fábrica y Montecaseros está en un punto tripartito entre Uruguay Argentina y Brasil y la mitad de la gente tenía puestos remeras remeras de herring entonces le dije muchachos el consumidor argentino no quiere pagar más caro este producto que el que hacemos nosotros yo no les puedo pagar esto y la productividad tiene que subir y entonces cuando vi de casualidad que uno estaba usando las remeras de herring le digo miren ustedes mismos que son consumidores argentinos no compran productos hechos en Argentina le digo esto se los traduzco a ustedes de que la globalización cambió la lógica de que paga impuestos y no paga la brecha va a ir subiendo cada vez más porque la globalización hace que se despegue el ciudadano rico del ciudadano pobre entonces los impuestos tienen que ser atados a la tierra y no tienen que ser atados a la persona porque las personas a las que se las somete digamos a que paguen impuestos por su riqueza se van a un país que no le cobra sobre su riqueza cuando a mí me cobran digamos amigos míos que son ricos y tienen más afuera que adentro se hicieron uruguayos y se llevaron toda la riqueza entonces y es lógico el comportamiento es lógico no es ilógico no podemos ir contra la naturaleza digamos entonces la globalización cambió el sistema de impuestos y el impuesto a la tierra es el más si quieren radical a mis amigos trotistas digamos que tengo varios o los de izquierda yo los corro por izquierda digo yo leí Piketty soy de los pocos que leyó los dos libros de Piketty Piketty tiene un error conceptual él dice que pone impuesto a la herencia y que esto se solucionaría si todo el mundo hiciera los mismos impuestos la realidad que todo el mundo nunca va a haber porque Uruguay compite con nosotros por el rico digamos nunca va hay un sistema un juego perverso si quieren entre los países que es el que promueve que el gasto sea correcto digamos y lo mismo que yo estoy proponiendo para las provincias y para las intendencias pero mi propuesta de 2% sobre el valor de la tierra hace que la tierra sea líquida es decir es cierto que la tierra es como dice Piketty digamos probablemente la mayor causa de las riquezas actuales pero la realidad es que yo podría decir que si yo cobro el 2% sobre el valor de la tierra sobre el valor verdadero de la tierra cada 50 años transferiría una tierra a la sociedad le devolvería a la sociedad la posesión de la tierra digamos que es mucho más que lo que dice Piketty porque Piketty habla de un impuesto del 30% de la herencia pero en un mundo donde la gente vive 100, 120 años va a tener una herencia cada 50 cada 60 digamos de padre a hijo cuando pase de padre a hijo de padre a hijo quiere decir que Piketty dice 30% yo digo 100% en 50 años la diferencia entre Piketty lo que digo yo es que en el sistema mío el intendente tiene un una una está ¿cómo se dice? el intendente está del lado mío tratando de hacer que surga el valor de la tierra mientras que un sistema de herencia nadie le interesa cuánto va de la tierra ni el intendente ni el gobernador van a hacer subir el valor de la tierra porque no tiene un interés porque cuando cuando me muera yo no lo va a cobrar el intendente y lo va a cobrar a nivel nacional digamos y esa falta de correspondencia elimina el incentivo la palabra vamos a ver el intendente tiene el incentivo que valga más porque siempre me va a estar cobrando 2% el valor de la tierra la realidad es que en 50 años me va a cobrar 130, 140, 150% de lo que valía la tierra 50 años en el esquema mía desaparece la inflación porque desaparece el factor y esto es lo que me diferencia de mi amigo Javier Milay digamos Javier tiene razón el aumento de emisión genera inflación lo que yo le pregunto a Javier es ¿por qué el político gasta más que lo que le entra? y como somos el país de los que más altos impuestos tienen no es por la falta de recaudación es por la es por el aumento del gasto ¿y por qué gasta más? gasta más porque falta correspondencia fiscal ¿por qué falta correspondencia fiscal? porque en el origen de cómo se diseñó el sistema tributario se cobraba sobre el valor agregado y no sobre la tenencia y entonces de vuelta recirculamos digamos el concepto de que a mi modo de ver el origen del problema no somos los argentinos el origen del problema es el sistema que controla nuestro comportamiento y el sistema digamos para mis amigos institucionalistas digamos yo tengo amigos brillantes digamos que hablan de las instituciones y hablan en difícil y me hablan de la corte suprema y la división de poder en la primera institución que tienen las tribus es la elección del líder y a continuación de la elección del líder es quien le va a dar los chanchos y le va a conseguir las mujeres digamos para procrearse es decir cuando se elige un líder ese líder se le asigna ya cómo se lo va a alimentar quien el sistema impositivo es la primera institución previa a la división de poderes y entonces si nosotros quisiéramos ser un país federal como proponen ustedes o propongo yo también digamos lo que hay que entender es que el brazo de palanca es el sistema impositivo nosotros podemos cambiar las listas sábanas podemos hacer un montón de cosas pero si el sistema impositivo es el que el comportamiento del político es lógico y va a gastar más de lo que hace el del empresario es de sacar todo lo que puede el de la sociedad es pedirle todo lo que pueda la sociedad el del jubilado es jubilarse lo más rápidamente posible y el de la maestra digamos ver si puede ganar un ingreso sin trabajar y así su sociedad cambiado el sistema impositivo un sistema digamos con correspondencia fiscal donde si yo uso la ruta la pago si yo uso energía pago el sistema de jubilación para aclarar en Noruega el sistema de jubilación sale de un impuesto especial al petróleo que sale del mar del norte el país de los países más ricos o sea yo les aseguro que con el sistema mío la riqueza del país se va a notar enseguida porque Argentina es un país netamente rico mal administrado digamos y así que bueno de los puntos que tenía yo estoy digamos libre tenía miedo de que no iba a poder hablar una hora digamos pero bueno pasó el tiempo bueno muchísimas gracias Teddy creo que bueno ha sido bastante directo y práctico en la explicación quizás se podría ordenar después a nivel final y en medio de las preguntas un ordenamiento en general de la propuesta que para mí fue clara y tiene dos sentidos entonces antes de darle la palabra yo en lo personal te voy a pedir después que nos desarrolles un poco más el tema de correspondencia fiscal que me parece central en este concepto de federalizar el país y hacerse cargo del gasto y de la recaudación es muy importante esa propuesta de los intendentes de los gobernadores si no hay no hay una responsabilidad del gasto y bueno y ya sabemos lo que es la administración del territorio etcétera así que ahí te voy a pedir alguna consideración más alguna ampliación y alguna definición más precisa dicho esto también quería darle la palabra a Miguel Zaredi o a Sergio no sé por el partido federal que también nos auspician y acompañan en esta actividad justamente donde hablamos de corresponsabilidad política y fiscal a ver si quieren hacer por supuesto alguna presentación y alguna mención antes de seguir con las preguntas y les agradecería que bueno que así lo hagan no gracias Carlos agradecerles a ustedes por la organización de este Zoom agradecerle a Teddy avisarle que dentro de partidos federales como una figura permanente de consulta en este esquema obviamente ya que estamos para después dar la palabra a Sergio que quería decir unas palabras me interesaría mucho avanzar un poquito en el tema del impuesto a la tierra obviamente yo soy un hombre ligado a la cadena agroindustriaria agroindustriaria y esto que plantea Teddy sobre Gustavo Grokopatel es un tema que también lo charlamos hace muchos años a raíz del tema de la 125 y es un tema para nosotros muy interesante que es el impuesto a la tierra que equivale además a sacar retenciones por ejemplo un tema muy actual muy polémico muy político y es yo creo que es muy interesante que Teddy profundice en ese tema porque bueno lo he hablado algunas veces con Grokopatel para que la gente que no es del campo y que no está en la temática sepa es de alguna manera poder sacar los derechos a exportación sacar los derechos al que trabaja y al que produce y ponerle el impuesto a la tierra justamente obviamente sí hay que explicarlo muy bien porque el productor agropecuario medio pampeano cuando vos le decís aumentar el impuesto inmobiliario soy parte porque mi familia es agropecuaria y propietaria le da como un escosor bastante importante con lo cual es un tema harto interesante harto actual y muy importante a raíz del conflicto permanente entre la cadena agropecuaria y los sectores gubernamentales simplemente dicho esto bueno es un tema que a mí me interesa mucho profundizar y escucharlo a Teddy Caragocia para mí es muy importante porque salvo los Grokopatel y algunos de nosotros locos que hablamos sobre eso es muy difícil encontrar quien lo haga gracias Carlos gracias a vos y gracias Miguel y Sergio no sé si querías agregar algo más sí bueno por supuesto siempre escuchar a Teddy resulta más que interesante Teddy representa no solamente un empresario nacional sino que también representa él un referente de la comunidad armenia a quien del partido federal le mandamos un fuerte abrazo sabiendo lo que está padeciendo hoy la república armenia pero más allá de esto yo quería también hacerle una una consulta a Teddy sobre esta exposición que nosotros desde el partido federal realmente coincidimos y muchísimo no puede haber un país federal un país integrado si no empezamos a volcar esta visión de la reforma impositiva que tienen que entender los argentinos si él tiene algún eco sobre esta cuestión en el empresariado nacional no me preocupa el extranjero sino el empresariado nacional y él cómo ve en un corto mediano plazo que se termine de consolidar de una vez por todas esa burguesía nacional que necesitamos en la Argentina por ejemplo como la tiene Brasil esas dos consultas y bueno Teddy por supuesto más que contento que pueda exponer acá entre nosotros gracias bueno adelante Teddy nomás estás muteado ahí está déjenme decirles el tema de impuesto a la tierra lo que decía Miguel por supuesto que no se puede mis amigos que tienen tierra me dicen no pero no podemos pagar 2% más no digo flaco yo estoy diciendo que tienen que eliminar todos inclusive la retención y todo y voy a contar algo que Gustavo Oroco Patel me escuchó digamos estaba en una reunión con grandes empresarios en otro momento voy a decir que hay reuniones donde he estado con la gente de Aea ¿no? entonces sabrán si es la misma reunión o no y cuando sale la 125 algunos empresarios que también tenían tierra dicen bueno pero estamos está ganando mucho el campo entonces yo que no tengo tierra dije sí pero si está ganando mucho el campo pagarle impuesto a la ganancia cuando corresponda digo si nosotros hablamos de que tenemos que defender la propiedad privada no se puede permitir el empresariado no puede permitir que se le haga una retención que es un eufemismo para decirle que yo te saco el 30% de lo que está facturando es una barbaridad 30% de la facturación de una empresa que factura cualquier cosa es una barbaridad y el eufemismo de que es una retención pareciera que te estés sacando te retengo 1% 2% y en ese momento ya era el 30% o sea que barbaridad y entonces yo lo miro a Gustavo y le digo mira acá tenés parte del problema ¿por qué digo esto? porque uno piensa que son los políticos si el campo piensa que son los políticos y la verdad es que la sociedad tiene muy tergiversado lo que hacemos los empresarios lo que hace el campo y en el sistema de salvarse con quien puede los que estaban hablando en definitiva estaban diciendo hola hay mujeres acá pero yo hablo así para hacerlo más gráfico digamos alguien va a tener que poner el culo digamos y mejor que sean ustedes esto no lo dije pero sí claramente lo que estaba sucediendo es ese fenómeno digamos entonces si ahora ¿qué está diciendo ahora la sociedad? bueno si son solamente 9000 tipos que van a pagar ¿cuántos de ustedes son lo suficientemente honestos para decir que no están contentos con que sean que esos 9000 no le toca a ustedes? digamos claro mientras sea otro el que lo va a pagar y entonces en Argentina siempre tiene este tema y tiene que ver con el tema de correspondencia fiscal en Argentina todos piensan que el que está pagando el impuesto es otro digamos y finalmente lo que yo le estoy diciendo a mis amigos es que el impuesto a la riqueza va a aumentar la pobreza porque el que es rico se va a ir y va a aumentar la pobreza digamos ¿qué es lo que sucede cuando siempre se hablan sobre las minorías y volviéndolo sobre Sergio lo que dijo yo soy una minoría armenia las minorías de Turquía se fueron las minorías judías de Alemania se fueron cada vez que los países atacaron a las minorías las minorías se dan o las destruyen o las matan y cuando eso sucede esos países se empobrecen en caso de Alemania tuvo que tener la intervención de los americanos para que el país volviera a crecer digamos porque el país que era pobre y creció digamos atacando en el corto plazo la minoría finalmente la comunidad judía se fue se debilitó digamos Alemania se debilitó el pueblo digamos finalmente cayeron en la mayor pobreza y hicieron caer al resto del mundo en la mayor pobreza y lo mismo sucedió en cada país que elimina las minorías pensando que se estaba echando la culpa a otro digamos ahora porque es importante el impuesto a la propiedad digamos y no a la tierra solamente ¿cuánta gente conocen ustedes que ahorra en ladrillos? una pelotudez atómica digamos es lo mismo que ahorrar en dólares un ladrillo un departamento vacío es una pérdida de capital para la sociedad es cierto que la Argentina producto de que tiene un sistema impositivo que viene de la época donde no se cobraba sobre la tierra también cobra poco sobre la propiedad entonces si la propiedad si yo tengo una vivienda de un millón de dólares y me cobran el 0.3 el 0.4% sobre el valor verdadero de la propiedad y por ahí sube el 2 el 3% yo pienso que es una buena reserva de valor entonces la propiedad como la tenencia de dólares son lugares donde el dinero se convierte en algo estático subiendo el costo del capital para el resto de la sociedad con la idea digamos del impuesto a la propiedad el costo del alquiler baja a la tercera cuarta o quinta parte ¿cómo se da este fenómeno? imaginémonos una propiedad que vale un millón de dólares y no la tengo alquilada ¿cuánto tiempo puedo aguantar yo sin alquilarla? digamos si el costo que tengo que pagar son 20 mil dólares a más despensas digamos cada año entonces lo primero que va a suceder es va a haber una oferta un incremento de la oferta de vivienda eliminado el IVA eliminado el impuesto a los sellos eliminado el impuesto al cheque eliminado el impuesto la ganancia sobre el alquiler de la propiedad si el si el inquilino pagaba 200 pesos el dueño de la propiedad hoy se lleva 100 pesos a su casa digamos se embolsa 100 pesos con el sistema mío el inquilino va a pagar 100 pesos y el dueño va a embolsar 100 pesos al ser más barato vivir necesito pagar salarios más bajos más bajos y el estado va a tener salarios más bajos no que compren menos pero sí claramente que por lo menos si el estado paga 100 pesos las personas van a comprar 100 pesos de bienes porque acuérdense que el sistema de jubilación va a salir del sistema de energía digamos o sea los bienes van a salir baratos entonces alguna persona me ha preguntado cómo haría la instrumentación de estas ideas digamos yo no no les he contado hasta ahora digamos pero una idea adicional que tengo es que se utiliza es un término técnico digamos pero lo que se llama la mochila austríaca para el empleo no sé cuántos de ustedes trabajan en empresas en empresas digamos o son empleados pero la realidad es que los empresarios sostienen o sostenemos que somos prisioneros de la gente que nos hace juicios pero la realidad es que el empleado también es prisionero del empleador porque un empleado que tiene 20 años de antigüedad si se cambia de empresa pierde su antigüedad entonces el empleado bueno se va y no hace nada pero es un boludo porque se pierde 20 años de antigüedad que hace el empleado que tiene un poco más de viveza hace un poco de lío y viene el patrón y le dice flaco yo me voy cuánto me das digamos si yo me voy y uno si tiene 20 años de antigüedad le dice 10 el otro pide 20 termina en 15 le paga 15 años de antigüedad lo paga en 3 cuotas o 5 cuotas y el hombre se va digamos esto en las fábricas es un poco más duro porque para hacer se hacen echar digamos y en el proceso de hacerse echar bajan la productividad molestan al vecino esa baja de productividad y la molestia del vecino genera digamos un sistema digamos perverso en la fábrica para hacerles la historia corta yo tengo tenía 10 12% 13% de ausentismo y tengo el 2% porque ya no tengo más paciencia y a los que se portan mal les hago juicio los bajos es subido y el clima dentro de las fábricas ha mejorado significativamente pero la realidad es que cuando yo despido a una persona la despido muchas veces negocio un 50% digamos y me lo aceptan y en vez de pagarse uno cuoto se lo pago en 10 cuotas lo que yo estoy promoviendo es un seguro de indemnización que le asegura a la persona que cuando él quiera cambiar de empleo lo puede hacer sin pérdida de antigüedad de modo de que si yo le pagaba 100 pesos y no le gusta mi cara y acepta un trabajo de 90 pesos con el vecino que lo puede hacer y yo digamos quizás pierda empleados que tenía que no les pagaba más salario porque sabía que como tenía 20 años de antigüedad no se me iban a ir es decir el sistema que promuevo yo mejora la productividad porque elimina el conflicto al eliminar la necesidad del empleado de generar conflictos y elimina la necesidad de que el empresario despide con justa causa por un tema de ver cómo hace para ahorrarse la indemnización en ese sistema perverso digamos lo que sucedería inmediatamente en 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 se llama mochila austríaca digamos y se llama mochila porque la antigüedad va con la persona y austríaca porque austríaca es el sistema es para su ser que es un sistema donde se desarrolló me dice que los daneses también tienen un sistema parecido y pagan en austríacos con el 2% de o sea sobre el salario el empleador paga el 2% y paga el sistema de 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 seguro yo estoy proponiendo el 4% digamos que es el doble que esto debido a una serie de factores y y hay mucha gente entre ellos varios diputados senadores y hay masa también está de acuerdo lo que pasa es que se les confunde un poco eso con lo que propuso Lavagna que es el sistema que tiene la construcción la construcción es del 825 pero en el sistema este es un seguro no es un fondo la diferencia entre un seguro y un fondo es que en el fondo es el dinero de la persona en el seguro es como el auto digamos y este seguro no puede ser una empresa privada porque es un riesgo sistémico mi el deseo de que yo quiero que sea sistémico es que el gobierno sea responsable cuando dice como en el gobierno anterior de que bueno si querés echar echar digamos si tenés que cerrar la fábrica cerrar yo la cierro pero la sociedad se va a comer si todos queremos comprar productos importados de Estados Unidos hagámoslo pero la sociedad que banque esta nueva onda de desocupados que va a haber digamos entonces el primer digamos yo llamo que el nudo gordiano la primera medida que habría que tomar es la de la mochila austríaca como un sistema desencadenante y luego transformar el IVA digamos bajarlo al 7% y compartirlo en que lo cobre si quieren al principio a nivel nacional y después a nivel provincial o el IVA el ingreso bruto digamos y así hay toda una secuencia de hechos pero el nudo gordiano es con la mochila austríaca no sé si había algo más y el tema de la correspondencia fiscal bueno es lo que hablamos digamos la correspondencia fiscal hace que el intendente les explico dos cosas digamos que que tienen que ver con la correspondencia fiscal imaginémonos el intendente de Montecaseros hoy cuando quiere hacer una ruta o una calle necesita la plata del gobernador y el gobernador necesita la nación entonces cuando en Montecaseros provincia de Corrientes punto tripartito entre Argentina Uruguay y Brasil quieren hacer una calle hay toda una secuencia administrativa que hace falta eh eh organizar y de donde va a venir la empresa constructora que va a construir las calles en en Montecaseros y de Buenos Aires o quien sabe de la provincia de Corrientes de la ciudad de Corrientes digamos si el intendente cobra impuestos localmente puede elegir la empresa constructora que se le canta y va a elegir una empresa constructora de la zona y entonces los chicos que salen de Montecaseros no se van a tener que venir a Buenos Aires y si Corrientes va a hacer una ruta va a mejorar la ruta catorce la empresa constructora no va a ser una de mis amigos constructores que tienen los curros digamos para ver cómo hacen para ganar licitaciones la va a ganar seguramente un correntino y el Tucumán va a ganar un Tucumano y en Salta va a ganar un Salteño digamos y si un Tucumano está en vivo de ganar una cosa en Salta digamos va a ganarla digamos pero pero va a ganar uno de la zona un porteño no va a ganar nunca una obra en 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 Salta eso es correspondencia fiscal es decir el gato es mío y hago lo que el gato es lo que quiero digamos entonces el dinero es mío y yo elijo qué empresa constructora digamos y esta empresa constructora si es local lo voy a pagar acepto 10% más caro si es una empresa local que una empresa extranjera de otra zona porque porque esa gente trabaja en mi zona digamos y finalmente con esa plata van a consumir el supermercado de la esquina se va a hacer una casa más grande y si va a hacer una casa más grande digamos yo le voy a cobrar el 2% del valor de la casa que se está haciendo digamos y si yo quiero internet voy a tener internet si quiero cloaca voy a tener cloaca si quiero ruta voy a tener ruta si quiero agua voy a tener agua digamos lo que quiera tener voy a tener yo y no voy a tener que estar coordinando ni con mi gobernador ni con el nivel nacional de que miércoles quiero que haga yo en Montecasio eso es correspondencia fiscal eso es la verdadera federalización ahora si un intendente es pobre va a tener 30% del dinero que tiene el gobernador destinado si una gobernación es pobre va a tener 30% que el presidente tiene destinado para eso pero con mi dinero voy a hacer plata voy a hacer que la gente que está en mi zona y entonces todas estas cosas artificiales que inventamos para que la gente se vaya al interior va a desaparecer digamos si yo quiero poner una fábrica voy a decir a ver muchachos voy a poner una fábrica ¿dónde la pongo? se van a matar por donde pongo hoy les chupo un huevo digamos si pongo una fábrica en la zona o no si la plata viene de afuera digamos para qué tener que lidiar con una persona que le hace el quilombo digamos no, no yo quiero empleados públicos digamos y estoy tranquilo con lo que tengo yo le digo a quien voto digamos y ya está por supuesto estoy exagerando mi posición para hacerla más gráfica digamos pero bueno este bien te digo perdón Carlos y respecto te di al tema de si vos ves este planteo que vos estás haciendo en el empresariado nacional esa burguesía nacional que creo yo debemos aspirar imitando a a lo que es por ahí el Brasil ¿no? un empresariado nacional fuerte donde están representados todos los sectores con esta idea con este enfoque que vos estás compartiendo y venís pregonando ya hace un rato ¿cómo eso lo ves? yo debo decirte que el empresariado nacional que yo conozco es pusilánime digamos por ejemplo es típico que bueno lo que alguien me escucha lo que digo yo digamos y entonces al rato recibo felicitaciones de alguien y alguien me dice debieras haber dicho tal cosa podrías haber dicho tal otra digamos ¿por qué no le dijiste tal cosa? mi experiencia viene en la Fundación Proteger en la Fundación Proteger digamos para dar visibilidad a la industria textil también me pasaba lo mismo digamos ahí nunca fui presidente pero pero muchas de las argumentaciones las iba desarrollando yo y estaba lleno de gente que opinaba sobre lo que yo debía decir cuando le pedís dinero no te da y cuando decís venía a las cámaras no va en una democracia el que no llora no mama digamos el que no habla le sacan la inteligencia yo debo decir que muchos en privado me lo han escuchado y vamos a los digo a ustedes también yo considero la inteligencia media del sindicalista mucho más alta que la inteligencia media del empresario argentino puede ser que esa inteligencia no esté avalada por la educación en Harvard o en Cambridge digamos pero en la curva normal de inteligencia el sindicalismo es mucho más inteligente en la curva normal de la inteligencia el sindicalista es mucho más inteligente que el empresario tanto así digamos que cuando negocian realmente negocian bien los sindicatos digamos en un sistema de sálvese quien pueda digamos lo que hacen está bien ¿qué hace el sindicalista? el sindicalista sabe que tiene que pedir mucho porque de eso va a obtener una parte y porque en comunicación pública vos tenés que exagerar las posiciones para que se entiendan digamos yo mismo digamos a veces me dicen yo no estoy de acuerdo con tal tema que dijiste digo yo tampoco estoy de acuerdo con tal tema que dije pero estaba hablando de un público que debía focalizar digamos más claramente sobre algún punto digamos y cuando uno habla y no entiende este tema digamos cuando uno no habla públicamente y no entiende que el público que están en estas 60 y 59 personas digamos es uno y cuando te están escuchando 100.000 personas es otro digamos tu conversación cambia yo debo recordarles que cuando yo hablo en la radio tengo escuchando clientes proveedores banqueros que me financian digamos amigos que trabajan en el estado peronistas antiperonistas gorilas no gorilas digamos tengo amigos frotkistas amigos de derecha entonces cuando estoy hablando digamos tengo cuidad muchas veces después recibo puteada de un lado del otro pero tengo ese público al que estoy hablando digamos que sucede con el empresariado medio dice ah no dice yo ensuciarme hablando públicamente no entonces quien habla por mi hablan economistas que no tienen la menor idea habla Martín Tetás que no tiene una puta idea habla periodistas de izquierda digamos que no tienen la menor idea digamos hablan periodista de derecha que no tiene habla Jorge Fernández Díaz que no tiene la más puta idea habla Sola como se llama habla Smaskul que no tiene la menor idea digamos habla gente por mí digamos y al hablar gente por mí que no tiene la menor idea tergiversa el mensaje cuando yo utilizo una palabra digamos fuerte digamos como las que usé hoy yo en mi vida privada no soy de usar malas palabras casi nunca las uso yo pero sí las uso en ámbitos como este porque yo sé que ustedes están aburridos son las seis de la tarde las ocho de la noche si yo no uso una mala palabra no se acuerdan digamos si vos pones un un tipo fino a hablar en la televisión y ese tipo fino le habla a su propio público no sirve digamos yo publico en el ámbito publico en Página 12 donde está si crees el tipo que no piensa como yo para qué voy a publicar yo en la nación si en teoría piensan como yo en teoría tampoco piensan como yo digamos pero si yo pusiera lo que tengo que poner en la nación tengo señores ustedes son unos pusilánimes digamos que no están hablando digamos entonces ¿por qué digo todo esto? porque la labor de comunicación es una labor importante y yo sé que por las cosas que me dijo Carlos Luz que estaban trabajando ustedes no es tan importante tener una buena idea como comunicar esa buena idea digamos o sea es más importante comunicar y gastar energía en la comunicación que en desarrollar mucho la buena idea porque las buenas ideas yo iba al IAE digamos y el IAE en algún momento yo les ayudaba digamos aportaba algo de dinero para estudios científicos que hacían y digo flaco ponele un título que sea atractivo después deja de darles dinero porque hacían estudios y gastaban energía y gastaban hacían estudios de 500 páginas que no decían nada se hablaban entre ellos digamos entonces en el mundo moderno vos podés ser Piquet y hacer un libro de 1100 páginas digamos pero no honestamente en la Argentina no tenemos tiempo para eso que ustedes tienen una buena idea agarren esa buena idea denle un buen paquete digamos y salgan públicamente o sea si tienen que gastar 100 pesos gasten 90 en comunicación 10 en nueva investigación digamos lo mismo lo que hablan del Partido Federal es decir para mí hay mucha gente que cree que lo importante es tener mucha data digamos para ser fuerte en lo que se dice y se gastan en la data y cuando llegan a decirlo digamos no tienen maguita para salir a hablarlo entonces ya ni me acuerdo por qué empecé sobre este tema pero la cuestión digamos es que es importante la comunicación y parte del trabajo que yo hago digamos en reuniones como esta es eso digamos es tratar de transferir parte de lo que hice y debo decirles que hablando con Carlos el conocimiento de historia que tiene él y que me imagino que tienen ustedes digamos muchos de ustedes es fenomenal pero es al pedo o sea si ustedes no transforman ese conocimiento que tienen en algo digamos legible no solamente por los que piensan como nosotros digamos como ustedes sino que legible por el trotista yo soy amigo de un chico que se llama Lionel Stiglitz es el jefe es el economista en jefe del partido piquetero y es brillante es un chico salido del Nacional de Buenos Aires digamos y hablo hoy hablé con él hoy allá hablé con él digamos sobre impuesta a la riqueza digamos si nosotros no hablamos no con los no tenemos un lenguaje para hablar digamos con otro cuando digo otro tipo de persona me refiero con otra visión digamos de el comportamiento humano digamos de cómo funcionan las cosas digamos en realidad es al pedo pueden estudiar y hacer ciencia básica digamos pero no sirve para nada y dentro de tres años no sirve para nada es decir un trabajo que le lleve tres años sofisticar dentro de tres años cambia tanto el mundo que lo que están pensando no tiene nada que ver con lo que sucede entonces es más importante en la sociedad moderna tener una idea básica buena digamos y comunicarla y después cuando por accidente sale otra idea básica y otra forma de comunicación también por ejemplo ahora estoy hablando en contraposición en contraposición al impuesto a la riqueza hay que decir que el IVA y todo lo demás son impuestos a la pobreza utilicemos montemos no sobre la ola que ya existe digamos o sea tratar de inventar algo nuevo imposible pero impuesto a la riqueza impuesto a la pobreza por ahí por ahí pega por ahí no pega digamos es accidental por ahí digamos pero bueno gracias Teddy gracias por tu respuesta gracias Teddy fue muy clara lo impuesto a la pobreza está bueno en relación a la investigación básica y aplicada opino también lo mismo pero también el problema de la comunicación que es lo que estamos haciendo acá es muy importante para poder despertar un poco el pensamiento correcto difundir la buena información en el caso de la historia simplemente decir que para no pisar con la misma piedra dos veces también es importante ver cuando las cosas se hicieron bien y cuando no para sacar la paja del trigo y apuntar bien a donde tenemos que ir recién se hablaba de la burguesía de San Pablo y bueno hay que aprender lo que hacen ellos también ¿no es cierto? yo quiero decir una sola cosita y dar perdón Carlos déjame darte una idea para entender a veces cómo los sistemas promueven la unión industrial de Argentina no tiene un mango partido por la mitad la de San Pablo tiene un montón de guita porque un cierto porcentaje no sé si es el 1 por 1000 o 1 por ciento de la facturación de las empresas industriales va a alimentar el sistema de unión industrial y el sistema de sindical creo que de de San Pablo donde fuera entonces acá todo el mundo quiere hacer sin guita ¿no? y y no quiere participar y quiere que otro diga por él digamos en San Pablo como ponen la guita ponen los huevos también es decir ya que estoy poniendo la guita me meto y voy ahí tenés un caso como no es un comportamiento de que son tanto más inteligentes los de San Pablo que los argentinos es un tema sistémico si vos si la unión industrial a veces Argentina no tiene para pagar no tenía para pagar el director ejecutivo que en vez de trabajar 5 o 10 trabajaba 4 o sea a ese nivel y déjenme decir una cosa más que tiene que ver con el tema de unión industrial digamos para que comprenda también por qué ciertas cosas abran un diario cualquiera abran mercados libres digamos abran google van a ver propaganda de bancos supermercados shopping marcas y automóviles probablemente una cosa más y nunca van a ver a la prensa hablando mal de estos sectores sin embargo una empresa como la mía nunca hace publicidad entonces yo llamo protección periodística por pauta publicitaria la 5P protección periodística por pauta publicitaria entonces cuando uno cree que se informa leyendo la nación lo que debe comprender es que en realidad esta ley y no es consciente pero es inconsciente el periodista nunca va a ir contra los servicios de supermercadismo de banca de automóvil que son todos extranjeros digamos de shopping y de no sé qué cosa entonces vos tenés una sociedad que cree que es inteligente porque piensa por sí mismo y en realidad repite lo que dice un periodista que por la protección periodística por pauta publicitaria que es en el inconsciente nunca va a poner una cosa que los bancos son los hijos de su madre o que los shopping están cobrando muy caro los alquileres o que los bancos digamos es una barbaridad la diferencia entre préstamos y la plata que toman y la plata que prestan yo tengo que escuchar como empresario hablarme a mí un banquero digamos del Santander por ejemplo que habla sobre mi productividad cuando el banco en la Argentina tiene un margen entre lo que presta y lo que ve que es 10 veces superior a la americana digamos entonces yo tengo que bancarme un banquero que me explica a mí cómo hacer las cosas cuando un empleado de él digamos gana una fortuna digamos porque él no sale a negociar bien porque le chupa un huevo porque puede transferir el costo al resto de la sociedad a lo que voy con esto es a lo que voy con esto es si vos tenés un sistema que tiene plata es una cosa si no tiene plata tenés que hacerlo con mucha más inteligencia y poner los huevos y los empresarios argentinos volviendo sobre el tema no están poniendo los huevos no los ponen porque la historia ha demostrado digamos que cuando lo ponen puede ser peligroso digamos pero también no lo ponen porque no los ponen digamos porque no hay no hay incentivos hay un ruido ahí que está sonando por ahí Teddy es también porque no encuentran un canal de representación política protección eso puede ser igual ahí está Guillermo Andrés Carlos te quería dejar te hacía un comentario y lo dejamos a Guillermo Andrés ahora hacer la pregunta que coincido con vos Teddy por eso estamos haciendo esto y hay que hacer más comunicación vos lo estás haciendo en los medios hay un tema de educación sobre la población en la opinión rápidamente quienes tienen la responsabilidad tienen como cuando se fundó este país hacer lo que estamos haciendo que es educar y difundir después quiero antes de pasarle la palabra a Guillermo Andró que después nos digas en qué país está usando más o menos este sistema y que vos puedas mencionar algunos ejemplos nada más Guillermo por favor adelante si bueno brillante Teddy te quería hacer dos observaciones nomás porque vos hablás de los pusilánimes de los empresarios que tenés razón pero acá hay un problema gravísimo que es los pusilánimes de nuestras academias de ciencia porque esto debería ser tratado en economía y no se trata ni se menciona entonces ahora ha surgido gente como Carlos Lung con su instituto y están empezando a participar los presidentes de la academia en este sumo ahora está presente el presidente de la confederación de colegios de abogados ¿por qué? porque este tema no se trata en derecho es decir en la década del 60 impuestos era una bolilla de una materia y hoy hay cuatro materias de impuestos las que hay que destruirlas a todas entonces primer punto con esto de los pusilánimes que está está empezando así como ha sido un milagro que aparezca también aparece alguien por el lado del campo pidiendo lo mismo como es Gonzalo Tanoira y esto se empieza a tomar cuerpo porque esto debería estar en el torrente sangriño de los argentinos tu reforma tributaria sin embargo no se sabe ni se conoce absolutamente nada segundo tema que quería apuntarte porque vos siempre decís no le pongan impuestos a las empresas de este día no pongan impuestos al trabajo pongan impuestos te dedica la ocasión pongan impuestos al patrimonio al capital y está muy bien pero la gente cree que el impuesto al empresario lo paga el empresario el empresario no paga nada el empresario lo traslada todo a precio por eso las cosas valen acá el doble de lo que vale y quien quien es el que está pagando eso el consumidor que ve afectado su salario a la mitad porque todos los impuestos los tiene que pagar él y él no lo puede contar de nadie pero ya que tocaste el tema financiero lo mismo pasa con el sistema financiero todos estos que juegan a la timba financiera también se traslada a precio porque toda la cadena de producción se tiene que financiar y todo se traslada al consumidor estas dos cuestiones cuando desaparece el sistema de impuestos se triplica yo siempre digo se triplica el poder de compra del salario entonces Teddy el empresario se funde ¿por qué? porque fundieron al argentino que lo hicieron pobre y miserable y de los 10 calcetines que se podría comprar por año ahora compra uno cada dos años y entonces así no se puede vivir y tenemos el 60% de los chicos en la pobreza entonces la importancia de todo esto porque vos habrás hablado con personajes que están todos economistas que están todos los días en la televisión como Esper que te dicen no hay que cambiar el sistema perfecto Esper cambiemos el sistema ¿como quién? como Australia perfecto Esper ¿qué sistema tiene Australia? se da media vuelta y sale corriendo y no sabe qué sistema tiene Australia o sea ni siquiera se ha puesto yo lo he increpado varias veces y lo mismo que al Javier Milley y no se les ocurre investigar leer un poquito atender por qué la revolución impositiva de Teddy Caragosian termina automáticamente con la pobreza porque triplica el valor de compra del salario bueno eso era una hay un tema digamos que probablemente por lo que me imagino digamos que es el grupo este si hubiera si tuvieras que acercarte a la izquierda o a la derecha la mayoría de la gente pensaría en la derecha pero hay tres personajes digamos que no tienen la menor experiencia digamos en haber hecho una reestructuración de ningún tipo uno de ellos es expert expert déjenme decirle que es un fenómeno mediático muy interesante yo lo he conocido en persona puede ser más o menos agradable a mí me resultó muy desagradable digamos pero cuando yo profundizo en qué conocimientos tiene nunca tuvo más de tres empleados nunca manejó una intendencia y nunca manejó una empresa y fue candidato a presidente es una fantochada digamos no quiero comentar cosas que privadas con él digamos que hablé privado con él pero nunca manejó nunca nada digamos y da lecciones a los empresarios de qué debiéramos decir de hacer entonces yo digamos que lo tuve en casa una vez y fui a almorzar con él o otra digamos con un amigo mío en común que tenemos Carlos Sánchez el economista el tema digo Javier José Luis lo que decís está bien pero el orden en que lo decís está mal él dice hay que echar a todos los empleados hay que abrir la economía y no sé qué cosa primero tenés que hacer tal cosa después tenés que hacer tal otra después tenés que hacer tal cosa y en el fenómeno en el proceso vas a ir logrando el objetivo digo yo no sé jugar a las cartas digamos sé mínimo el truco digamos pero es muy malo jugando pero en el truco me han explicado y yo lo he visto digamos que no solamente las cartas que te tocan sino lo que decís y cómo las jugás las cartas en economía es exactamente lo mismo uno puede tener las cinco reglas que quiere hacer pero el orden en que juego las reglas es de fundamental importancia y lo que digo cuando las estoy jugando es de fundamental importancia Agustín Echevarne que es un tipo muy agradable no tiene la menor idea de lo que dice y el problema es que al ser y decir las cosas que dicen embarran la cancha no la mejoran Javier que ha sido útil digamos en su función mediática de hablar del tema del gasto cuando se pasa de revoluciones digamos el problema es que deja de serlo porque convierte digamos lo que podría ser lógico en una fantochada digamos y yo digamos debo decir que yo a Javier lo aprecio porque en privado es un tipo divino digamos este no así es parte es parte en privado es un tipo muy desagradable o sea a mí me resultó desagradable entre paréntesis se casó con una mujer de campo digamos así que siempre lo van a ver defendiendo el tema del campo digamos y como que el campo son todos genios digamos los industriales son todos unos chotos digamos pero y después y después están hay varios Kachanovski lo que dice está bien el orden en el que lo dice está mal digamos entonces hay que entender los diferentes roles el tema es que como los empresarios no van a hablar lo que se genera es un problema de que la sociedad asemeja lo que dicen los economistas como es pero como que es lo que hoy estoy a hablar con este Alever Kovic para decirle que por ejemplo nosotros nos estábamos yendo muy bien digamos y que le explicarle la diferencia entre crecimiento y desarrollo decía mira los próximos años el diario parecía que fue un todo un desastre va a haber crecimiento pero no va a haber desarrollo o sea crecimiento va a haber las empresas vamos a invertir vamos a hacer esto no va a haber desarrollo porque las inversiones que vamos a hacer son de orden distinta a la que haríamos si no estuviera el impuesto que estás promoviendo vos le dije al periodista digo vos estás promoviendo la pobreza del país digo porque vos creyendo que estás haciendo algo bueno para 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 el país no estás conmigo no pero no hay esto digo no digo no es así digo Alejandro digo cuántos amigos tenés vos que se están yendo a Uruguay me mira yo tengo muchos la diferencia y lo que te estoy diciendo vos y lo que me estás diciendo de la teoría es que yo lo veo en la práctica yo sé cómo se toman las decisiones digo te estoy cantando a la justa lo mismo me pasó con Fernanda Vallejos el otro día digamos y quedé el viernes en hablar con ella ahora de vuelta es un tema de comunicación si yo le hablo a mis amigos por chat yo me fui tendría no tantos pero 5 o 6 grupos de chat yo vuelo en helicóptero tenía un grupo de helicóptero tenía un grupo de amigos tenía un grupo me fui de 4 de los 5 chats que tenía no soportaba más la gente mandándose basura una a la otra digamos entonces y del grupo que me quedé les pedí quisieran otro grupo igual al que tenemos pero que en este solo pongan cosas lindas digamos o chistes verdes si quieren pero que no quiero que pongan nada digamos de las cosas que ponen de política porque la verdad es cansador digamos es cansador yo hace 200 días que casi no miro noticias digamos y leo porque es mi obligación por mi trabajo leer pero y leo a nivel titular digamos o algo internacional pero pero si quisieran digamos aprovecho para pasarles un mensaje digo mi empresa le está diciendo bárbaro en octubre del año pasado empezó a irle bárbaro yo había cerrado la mitad de mi capacidad de producción y en octubre empezó a ir bárbaro digamos en 20 de marzo tuve que parar la fábrica fue un desastre el 30 de abril ya estábamos empezando a estar bárbaro de nuevo hoy pagué todas mis deudas pagué cosas estaba viendo tengo un jardín muy lindo no se consiguen más materiales para de piedra no se consiguen más materiales de construcción no se consigue mi esposa tiene esa arquitecta digamos aprovecho para pasar igual no tiene capacidad de atender nuevos clientes pero no tiene capacidad de atender nuevos clientes por la cantidad de obras y trabajos que le aparecieron en estos días en minería sé que las cosas están empezando a andar mejor digamos en diferentes sectores pero cuando uno lee el diario parece que fue un desastre ahora esto es de largo alcance o corto alcance mi tesis es que es de corto alcance porque ahora este gobierno va a resolver el problema con un parche tras otro parche va a ganar la siguiente elección yo soy de los que creen que va a ganar la siguiente elección fácil como van a querer ganar una segunda elección más van a empezar a gastar dinero y como el sistema impositivo no lo van a haber cambiado digamos lo que vamos a tener es dentro de 6-7 años volviendo a gastar más de lo que tenemos internacionalmente nos van a prestar guita porque ya vamos a haber bajado la deuda y vamos a volver a cometer el error de endeudarnos digamos y ese sistema lo que va a generar es la crisis siguiente que va a suceder de vuelta entre 8 y 9 años digamos así que yo estoy poniendo toda la carne en el asador en empresas como la mía estamos estamos invirtiendo no mucho todo lo que podemos pero la diferencia entre el 2003 y hoy es que hoy no hay dólares digamos entonces yo quiero hacer una inversión por ejemplo que tengo 30 millones de dólares en máquinas pero no tengo el dinero para importar las máquinas digamos estamos trayendo como los yo no tengo asma pero me han dicho que parece como si uno respirara por una pajita digamos estamos trayendo las máquinas digamos como si estuviéramos respirando una pajita una máquina mía vale un millón y medio de dólares claro las pymes nos sufren las consecuencias digamos de tener un cupo empresas como la mía vamos trayéndole en partes digamos como el tipo que tenía diabetes iba perdiendo en la cárcel primero un brazo después otro una pierna otra pierna y dice que vivo sos te estás yendo de a pedazos digamos te estás escapando de a pedazos digamos yo estoy trayendo las máquinas de a pedazos digamos ese es un límite que tenemos a nuestro crecimiento mi tesis es que mientras no haya un cambio sistémico digamos con eliminación de 140 o 150 impuestos y un cambio de impuestos regresivos o impuestos progresivos digamos y un detalle Guillermo dijo yo digo impuestos a Teddy no a la empresa de Teddy mucha gente no comprende la diferencia entre pagar un impuesto a los dividendos que pagar el IVA porque un impuesto a los dividendos es a Teddy no es a la empresa de Teddy porque una vez que la empresa dejó de ser dueño del dinero Teddy paga con el dinero digamos que iba a recibir yo le pago la mitad mientras que el IVA impuesto a la ganancia de la empresa y todos esos impuestos van sobre la empresa digamos quitándole dinero que podría estar utilizando para invertir y subir el capital per cápita empleado digamos y de ese modo subir la propiedad de la empresa si quiero decirles que siempre me pasa cuando empiezo una reunión no sé de qué voy a hablar porque no me imagino más de los primeros 15 minutos digamos pero bueno el tiempo fue pasando si vamos a abrir el chat alguno que quiere escribir yo solamente mientras vemos alguien que quiere escribir las preguntas Teddy mostrarnos un par de sistemas impositivos o países que puedas señalar como modelos y leemos algún chat Carlos primero Carlos uno tenía una pregunta y Cristian si le podés dar también micrófono que estaba pidiendo la pantalla respondo rápido esto en realidad los países la mayoría digamos cobran 80% a la persona al ciudadano 20% a todas las empresas la Argentina es 80% a las empresas y 20% al ciudadano digamos directamente así que ahí tenés la primera diferencia y Estados Unidos con mucho tiene un 20% del PBI digamos del estado del PBI y de ese 20% una cuarta parte lo gasta en militar que es su sistema digamos de conquista digamos su sistema militar le permite la conquista es decir aunque para nosotros los argentinos nos puede parecer un poco agresivo la realidad es que esa cuarta parte de dinero que utiliza digamos para la parte de defensa es lo que le permite la conquista digamos entonces y eso sucede porque al ser federal nadie le permite a su gobernador gastar de más o a su intendente gastar de más lo mismo pasa en Suiza digamos la diferencia entre Suiza y Estados Unidos es que Suiza creo que son 7 millones de habitantes el otro son 300 digamos el sistema de Suiza no andaría bien en Estados Unidos digamos o sea vos tenés ahí los dos extremos del cantón y del estado digamos así que bueno con eso creo que contesto tu pregunta bueno yo quería yo quería hablar y primero saludarlo y conocerlo a través del chat y lo respeto bastante porque un empresario de su nacionalidad como era Eduardo Seferian hizo una gran empresa que es la tipo Haití en Corrientes yo soy ingeniero de Corrientes sí, sí, sí y estoy viviendo en este momento en un pueblo de 8.000 habitantes que es sobre la costa del Uruguay yo soy ingeniero civil y tengo 47 años de profesión y he trabajado mucho en empresas privadas de la construcción ahora a todo lo que usted hablaba que me parece bueno porque siempre yo defendí que el federalismo tiene que ser como estaba pensado en su principio que se recaude abajo y que se vaya después llevando hacia arriba esos impuestos le agregaría una intervención sobre los puertos también porque es una zona que es la ventana del kiosco y en la cual tendríamos que ver cómo se analiza las recaudaciones que se generan en los puertos y lo otro es que los empresarios si estarían dispuestos los empresarios a abrir un poco y transparentar sus costos porque yo con la experiencia que tengo de las empresas constructoras que trabajé inclusive en el grado de gerencia he visto que se miente mucho en el costo para poder quedar con una diferencia mayor a la que realmente tendrían normalmente que ganar que son el 10 o el 15% y con esa mentira en el costo se generan más ganancias que la realmente es la que tendrían que ser si bien están estipuladas en los análisis de precio se juega mucho con la variante costo-beneficio y se obtiene lo que realmente se quiere y comúnmente las empresas constructoras anduvieron siempre en un 40% no en un 10 o un 15 de ganancia y lo otro que sucede es que el Estado ahora cuando hubo todos estos juicios por el tema del sobreprecio eso del sobreprecio no lo iban a encontrar nunca porque están escondidos en la cantidad de equipos que tienen que ocupar y el rendimiento que esos equipos tienen entonces si no son técnicos específicos de costo-venta de una empresa constructora es muy difícil que iban a descubrir los sobreprecios entonces yo creo que otro factor importante en esa reforma impositiva sería la transparencia de los costos de las empresas para establecer que realmente es beneficio real y no un sobre-beneficio de lo que tiene Carlos sobre el tema puertos me viene y bien digamos porque uno de los impuestos que yo propongo también es que todo el comercio exterior pague el sistema de puertos de la Argentina digamos es decir que el sistema de puertos se financie con o soja o ropa o lo que pueda todo lo que entra en el puerto tiene que pagar eso y no el resto de la sociedad un caso interesante también a conocer es que los barcos que van de Paraguay al resto del mundo digamos cuando cargan nafta en los puertos argentinos no pagan impuestos entonces el dueño de esos barcos que es argentino tiene una empresa en Paraguay digamos y es la que explota es decir este dueño que tiene barcos en todo el mundo no los tiene en la Argentina digamos porque los impuestos lo hacen imposible de tener él es tan inteligente que solo pierde plata en la Argentina y en el resto del mundo gana dinero manejándolo desde la Argentina esto es para contar digamos como a veces los estúpidos digamos burócratas piensan digamos que nosotros somos incapaces idiotas digamos que en realidad el sistema promueve ese comportamiento ahora no coincido con usted sobre el tema de construcción sobre el tema de transparentar o no transparentar la inflación hace que los números no sean transparentes y nadie sabe que es una ganancia y que es una pérdida honestamente yo le digo que hace 40 años que manejo mi empresa no tengo la menor idea digamos de cuánto es el costo cuando yo me separé de mi primo él me dijo y me vas a vender hilado al costo le digo sí te lo voy a vender al costo el costo era mucho más alto que el precio al que yo vendí el hilado digamos entonces costo es una definición muy compleja digamos en un país inflacionario y con el sistema impositivo que tenemos nosotros mal podría yo mostrarle a usted si fue una constructora mis costos porque usted no los comprendería y lo digo sin miedo es decir que un empleado mío no podría comprender la diferencia entre contribución y ganancia porque ganancia es lo que tengo al final de haber hecho la inversión a los tantos años de haberla hecho si yo dentro de 10 años no tengo no me sobra guita el balance puede decir que yo gané un montón de dinero pero en realidad lo perdí entonces yo le diría que en el sistema mío no va a hacer falta todo eso porque el sistema de competencia del que vamos primero simplificamos 150 impuestos entonces las constructoras van a poder ocuparse de construir y no del sistema administrativo y en esa Argentina digamos totalmente distinta yo le diría que no va a hacer falta digamos esto porque el intendente de Montecasero va a tener 50 faltas de constructoras digamos y van a estar baratas digamos porque el tipo va a comprar con un costo de capital más bajo va a construir va a ser digamos el sistema es con menos regulaciones y menos cosas no con más cosas digamos así que me permito decirle que no no estoy de acuerdo con lo que dice entiendo lo que dice tengo amigos constructores que la verdad que a veces los envidio digamos de cómo puede ser que gasten tanto dinero digamos por otro lado está todo hecho mierda hoy entonces digamos cuánto ganaron cuánto de esa plata la necesitaban por un momento de malaria digamos es muy difícil definir y si yo pongamos que usted fuera empleado mío y yo una constructora este año gané el 40% y le doy a usted el 30% le doy distribuyo el 30% por excedente que usted dice para que yo gane solo el 10% y cuando yo pierda el 30% se lo voy a poder sacar ¿con qué derecho usted me saca el 30% cuando yo gané 40% ¿con qué derecho digamos no con qué derecho sino ¿cómo hago yo para decir flaco devolverme la guita porque te tengo que bajar 30% del salario porque los números no me cierran digamos entonces hay toda esa serie de cosas que en un país como la Argentina no está tan claro lo que es ganancia y lo que es contribución por eso cuando respal ahora ¿qué cosa sí es verdadera? cuando yo distribuyo dividendos eso es plata verdadera que sale de la empresa y entra al empresario cuando yo distribuyo dividendos eso es verdad sea ganancia sea pérdida sea esto sea lo otro llamen lo que quieran tiene cuatro patas ladras mueve la cola el dividendo es plata digamos y sobre esa plata yo pago el 50% el 80% si quiere pago de ganancia sobre eso pero sobre eso que es líquido sobre eso que no me obliga a endeudarme sobre eso que no me saca liquidez digamos una empresa que a veces necesita porque el año que viene va a ser trágico y yo no sé si lo voy a necesitar o no sí gracias muchas gracias hay Pablo Niño quería hacer una pregunta y después le damos la palabra a Daniel Madeo como para hacer un cierre y bueno obviamente como siempre muchas gracias por tu tiempo y la claridad de los conceptos hola que tal buenas tardes te quería hacer una preguntita yo más que nada pensando en lo que es la construcción digamos de esto y la pregunta mía va referida serían dos preguntas totalidad referido a que vos me decís el proyecto tuyo el plan que muchos coincidimos en un gran porcentaje por lo menos y lo que tenemos ahora hoy en día entonces a mí lo que me preocupa lo que tal vez me gustaría comunicarle a la gente es el tema de la transición como sería de un cambio al otro me explico lo que quiero decir y la otra pregunta es referente cuando voy a indicar que por ejemplo pondrías un impuesto al kilobar o a la nasta y algunas empresas de servicios que son fundamentales que está bárbaro cobrar un impuesto porque estamos de acuerdo en que solamente lo pagaría que usa la ruta o que tenga una superficie mayor de algún comercio o empresa pero esas empresas ¿cómo las podemos regular? ¿terminan siendo estatales? ¿cómo manejamos el tema del privado sin atacar digamos ¿me entendés la diferencia cuál es entre estatal y privado digamos para no afectar al patrimonio privado que es en realidad por un impuesto gracias? gracias bien claro el momento actual si yo fuese si yo fuese presidente hoy sería el tipo más feliz del mundo porque a todo el mundo le chupo huevos cuánto emito cuánto no emito digamos de dónde saco la plata de dónde saco la plata así que yo hoy diría señores a partir de ahora el dólar vale 150 eliminamos todos los impuestos a la empresa damos 100% de aumento a los empleados y el intendente a partir de hoy cobra el 2% sobre el valor de la propiedad medía en dólares de pre digamos de lo que valía en pre quilombo digamos y cobran el 7% sobre las ventas y la diferencia la voy a ir poniendo yo durante un año hasta que todos se ordenen por supuesto esto requiere de 500 cosas previas digamos así que pero la verdad que el congreso votaría porque cambiemos votaría la eliminación de impuestos el congreso todos los diputados que no tienen la mínima idea digamos votaría la eliminación de impuestos digamos y el 2% le paso el quilombo a 2200 intendentes y en vez de ser yo el presidente que no tiene un mango para repartir me convierto en el presidente de quien maneja 24 yo les digo que los gobernadores que tenemos en la Argentina muchas veces son brillantes uno los ve a veces que no son brillantes lo que pasa es que esa brillantela utilizan para otras cosas ponerlos a trabajar en lo que es correcto y esa brillantela la van a usar en el coche correcto de los 2200 intendentes probablemente 1500 sean brillantes el resto no lo sea y bueno nos comeremos digamos cuatro años de un intendente no brillante y lo va a venir a reemplazar otro tipo de brillante y entre medio la guita va a aparecer como está apareciendo hoy porque hoy finalmente la guita aparece los números no cierran la guita aparece entonces de vuelta utilizaría este tema de la de la mochila austríaca como desencadenante de este sistema entonces por supuesto requeriría de un en inglés se llama leap of faith de un salto de fe requiere un salto de fe digamos porque si vos no tenés ese salto de fe digamos no podés hacer pero yo te digo que como empresario al otro día vuelan las inversiones en Argentina al otro día yo estoy llevando fábricas y procesos de la provincia que se hace en la provincia de Buenos Aires del interior porque la apuesta que hago yo es que dentro de dos años no hay gente disponible en la provincia de Buenos Aires para trabajar en fábricas porque el empleo que se va a generar es tremendo digamos así que ¿y dónde tienen que ir? tienen que ir al norte porque en el sur falta gente no sobra gente entonces las fábricas tienen que ir al norte digamos y yo me estoy llevando ahora es un leap of faith digamos es un salto de fe digamos en lo que estoy diciendo ahora vos preguntaste el tema de la regulación y la no sé qué mira no hay que regular nada el Estado tiene que decir hacer rutas en el país sale 5.345 millones de dólares en el país se consumen 5.345 millones de litros de nafta vamos a cobrarle un dólar por litro si se consume la mitad de los millones de litros hay que cobrar 2 dólares por litro y si se consume el triple hay que cobrar medio dólar por litro y energía eléctrica necesitamos un sistema de seguridad social que provea de 534 mil millones de pesos bien todos los meses vamos a cobrar 500 vamos a sacar el 10% del consumo de energía domiciliaria si estamos consumiendo mil millones de kilovat vamos a sacar 10% que son los que menos consumen 40% de la población la saco digamos del cojo al resto el 60% de la población le voy a cobrar 900 mil millones de kilovat con los otros 9000 le voy a cobrar digamos todo el sistema de jubilación y si quieren regalarle a todos los tipos que no laburan también toda la gente que quiere que cobre pero va a salir de la sociedad al otro día desaparece el negro en las empresas al otro día las empresas empiezan a tomar gente no necesitas regulación de ningún tipo regulación necesitas cuando el sistema funciona mal cuando los sistemas funcionan bien no necesitas regulación cuando yo te cobro impuestos sobre la propiedad que regulación necesito para decir que todas tus propiedades las pongas en alquilar cuando yo te cobro 2% sobre el valor de la tierra que regulación tengo que dar yo para que explotes toda la tierra que la naturaleza le dio a la argentina ahora no solamente 2% como yo te voy a cobrar 2% dentro de 10 años también más vale que no le quites a la tierra más de lo que le pones pero como ahora vas a ser rico porque en el día el resto de la guita te la vas a poner vos y todo lo que reinviertas en la tierra vos que sos un tipo inteligente ¿qué va a hacer? le va a poner todos los agroquímicos bien le va a poner las máquinas cosechadoras bien le va a poner todas las cosas bien digamos y entonces dentro de 10 años vas a tener una tierra que vale mucho más que la que vale hoy aunque tenga impuesto a la tierra ¿por qué? porque esa tierra va a rendir más dinero y va a estar más rica a mí me dicen sin ser un experto en el tema de campo que se está degradando mucho la tierra porque muchos le sacan más de lo que le están poniendo digamos de vuelta yo no sé nada de campo es lo que hice yo con mi fábrica durante 4 años las máquinas fueron deteriorándose porque yo canibalicé las máquinas que tenía le sacaba repuesto hasta que una máquina no daba más hacía así como le pegaba el tiro al caballo digamos ya no daba más yo supongo que en el campo pasa lo mismo es menos visible pero si yo no le voy poniendo reponiéndole que voy quitándole de minerales y ese tipo de cosas digamos al campo lo vas degradando así que no creo en la regulación digamos y yo creo que requiere un salto de fe que yo tenía la esperanza que este gobierno podía tener debo decir que voy perdiendo esa esperanza bueno gracias Daniel Madeo como presidente del partido federal tiene la palabra Cristian por favor le damos un micrófono gracias buenas noches a todos hola Teddy un gran abrazo el gusto de estar todos juntos y coincidiendo al fin te conozco no no estuvimos la otra vez estuvimos en un también en un en un zoom lo que pasa quizás no te no lo recordás donde me estoy poniendo viejo me estoy poniendo viejo todos estamos viejos donde te hablaba de mi libro de la hora del federalismo y me dijiste sí a mí me putea más que a vos y de eso te quería hablar de porque te putean a vos y a mí no me putean trabajé mucho para un candidato a a presidente que me enseñó muchas cosas él y su partido que era un partido provincial ahora me decís que era Espart y no 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 era leuquino el hombre y aprendí mucho una de las cosas que decía era que los economistas no sirven para la política y la realidad que a la prueba histórica nos tenemos que remitir por eso yo creo que ha llegado un momento donde tenemos que dar vuelta todo lo que está sucediendo en la Argentina pero antes de cerrar quisiera interpretar un poco algunas preguntas que han quedado pendientes algunas preocupaciones en cuanto a los municipios que quizás tienen baja recaudación por parte de en cuanto al valor de la tierra y tienen baja recaudación me gustaría conozco la respuesta pero me gustaría que la des vos y luego preguntarte antes del cierre ya que vos tenés la suerte de que te escuche el presidente el presidente le mandé mi libro pero seguramente no lo leyó al tuyo sí Guzmara vos te recibe a mí no me parece perfecto está todo está todo bien no es una cuestión de egos el punto es el siguiente ese candidato a presidente una de las cosas que me enseñó es Dani hay que tomar el poder si no todo es zaraza si no tomás el poder no podemos cambiar nada todo lo que decimos está todo fenómeno pero debemos encontrar el camino para tomar el poder y como aquí hay muchas personas que nos están escuchando que son políticos en sus provincias en sus municipios el debate acá y es el debate por el cual nos reunimos todas las semanas es cómo convencemos para que poder acceder al poder porque la realidad es que es muy difícil implementar este sistema si no llegás al poder así que bueno te doy la palabra tenemos dos horas más digamos el tema de las intendencias un ratito el tema de las intendencias imaginémonos una intendencia de un pueblo de 100 personas pueden de las 100 personas 50 ser empleados públicos no imaginemos un pueblo de mil personas de 100 mil personas de un millón de personas hay intendencias que por su pobreza quizás el 2% del valor de la propiedad y el 7% de las ventas sea poca plata pero la realidad es que en ese lugar el intendente no puede ganar como lo que ganaría un porpeño entonces hay una cierta proporcionalidad entre el gasto que puede gastar una cosa y la otra ahora que ese pueblo tiene que tener un gasto proporcional y el gobernador mandarle el dinero que hace falta para llevar ese pueblo a un mejor nivel de salud mejor nivel de seguridad no por un pueblo de 100 personas no vas a tener problemas de seguridad pero sí de salud y educación pero si ese pueblo está cerca de otro pueblo que también tiene 100 personas vas a tener que hacer un sistema regional no puedes gastar dinero más que proporcionalmente digamos el sistema federal lo que permite es esa proporcionalidad y aquel que realmente no puede porque no puede va a tener que tener ayuda digamos del gobernador y de los intendentes digamos más ricos que hayan en la provincia honestamente no conozco tanto la Argentina para decir que yo he visitado los pueblos y todos los pueblos son realmente se pueden autosustentar lo que sí te digo que he visitado muchas provincias y muchas provincias pobres en la Argentina productos digamos que el sistema no es federal digamos y lo mismo estoy seguro que sucedería con los pueblos porque un pueblo digamos en un sistema federal seguro que encontraría la forma para ir mejorando después hay pueblos con más enfermedades menos enfermedades más cultura menos cultura esa es la parte que los impuestos a la a la minería y los impuestos a no me salen los bosques ¿cómo se llama? al bueno digamos al forestal digamos permitiría equiparar digamos intergeneracionalmente las sociedades con respecto al poder tomar el poder déjame decirte un libro que he leído muchos años atrás yo no soy yo soy católico apostólico no romano pero no soy religioso pero siempre me pareció muy interesante de todos los temas de religión y siempre me pareció maravilloso digamos como una persona que vivió 33 años y del y del que no se creo que no se sabe nada de él antes de los cuando cumplió 30 como en 30 en 3 años digamos hizo la revolución que logró digamos en el mundo y que 2000 años después todavía seguimos hablando de él que es Cristo y entonces hay un tipo que estudió hay dos libros que a mí me impactaron mucho y que yo creo que pueden servir en política especialmente para partidos chicos digamos el primer libro es un libro que estudia el discurso de Jesucristo de estudiar el discurso digamos de lo que dicen que dijo ni siquiera disculpenme los que saben de religión digamos el léxico que utilizo no es el correcto pero ¿qué es lo que dice que hacía Cristo para Cristo que era un rabino en realidad por lo que dicen era un rabino y era un tipo muy educado ¿cómo hacía para convencer a gente que por ahí no pensaba como él para que se asociara a él para que lo escuchara y entonces él decía lo mismo que decía el rabino sin embargo en una parte del discurso ponía pero todos somos iguales o todos somos pero hay que ser pero la mujer pero los ricos pero los pobres pero es decir siempre ponía un pero que hacía que el mismo que venía diciendo el otro con ese pero cambiaba la la situación entonces no no eliminaba no eliminaba no era atraía el que era atraído digamos por el mainstream digamos por el rabinato normal pero al usar el pero le cambiaba el significado de lo que hacía y ese cambio es el que luego sumando uno y otro y otro y otro generó la posibilidad de cambio es decir aquel que trata de tomar el poder yendo contra el poder no tiene ninguna posibilidad de obtenerlo es aquel que se mimetiza con el poder y en un momento mete un pero digamos es el que puede ese tipo de discurso es el que utilizo yo y por eso hay gente que se confunde conmigo porque piensa que yo soy que fui con Menem que fui con De la Rúa yo nunca voy contra el gobierno que fue elegido por el pueblo porque el pueblo sabe más que yo lo que hago es dentro de esa realidad yo luego digamos trato de primero entender qué es lo que motivó qué es la circunstancia y luego me meto digamos en esa conversación y luego hago tal cosa yo debo decir que probablemente pensando lo que vos me acabas de decir mi mente trabaja en ese tipo de discurso y lo segundo el segundo libro que me pareció también muy interesante sobre la religión sobre la religión cristiana es un tipo que decodifica la Biblia en de vuelta discúlpeme el léxico los cuatro apóstoles digamos las cuatro Mateo Lucas no sé quién no sé cuánto de la Biblia de los cuatro las cuatro versiones de la Biblia es muy interesante porque la mayoría de la gente que lee la Biblia y la lee de corrido no se da cuenta que están hablando cuatro personas distintas para cuatro públicos distintos entonces si mal no recuerdo Lucas era el médico y habla a los científicos y Lucas no habla de los milagros digamos y después habla uno que es un rabino convertido y le habla a los judíos y después habla uno que habla para los romanos y otro habla para los no sé qué es decir desde el punto de vista comunicacional es un error conceptual pensar en utilizar un solo tipo de balas digamos hay que tener una comunicación distribuida entre los en la religión yo supongo que eran los los no religiosos los judíos los que tendrían los pobres y los científicos digamos y la genialidad de la biblia es que quien lo lee cree que el libro le habla a él yo no sabía esto pero dice los milagros los dice no me acuerdo no quiero decir Mateo no sé quién dice pero Lucas ni habla de los milagros y el otro no habla de tal tema y el otro no habla de tal otro tema pero cuando uno lo lee como lee una novela se le confunden las cosas requiere un estudioso pensando mucho en el tema de comunicación esa decodificación entonces si yo pudiera dar un pequeño mensaje digamos utilizando también mi experiencia en la Fundación Proteger es que el mensaje tiene que deben tener claridad conceptual de qué quieren decir y luego decirlo en cuatro idiomas distintos para los diferentes públicos a los que tienen que atraer digamos y que para no ir contra el mainstream digamos para no ir contra la la lógica que gobierna hay que mimetizarse metiendo un pero digamos en parte del discurso digamos pero de vuelta no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo en el sentido de que yo no sé qué diría si fueran ustedes digamos pero pero a nivel conceptual digamos me parece digamos que estos dos libros pueden ser útiles para tomar el poder sin que se den cuenta digamos yo no tengo más o no sé falta parte de la pregunta no no ya está las preguntas están contestadas bueno muy bien no sé Carlos si tenés algo para agregar creo que ya estamos en un momento de cierre porque si no en cualquier momento va a aparecer la arquitecta por atrás de Teddy con alguna cacerola en la cabeza así que vamos a dejarlo a nuestro excelente conferencista de hoy no lo vamos a dejar sin el compromiso de una próxima participación para ampliar estos temas porque una de las cosas que estamos realizando es que se está ampliando muchísimo el espectro tanto a nivel de la capital de la provincia de Buenos Aires y del interior estoy viendo muchos amigos del interior los vi en el zoom algunos ya han tenido que salir el trabajo que estamos haciendo a través de también del instituto GESEL ha sido excelente maravilloso y estamos logrando una sinergia muy importante y bueno yo quiero agradecerles a todos la participación a Carlos por el espacio que nos está dando dentro de lo que es el instituto a su vez la participación del instituto dentro de todo lo que está planificando y desarrollando el partido federal que como dice alguno de nuestros de las personas que nos asesoran somos los hombres que representamos las ideas de mayo y lo que en definitiva Teddy está proponiendo es eso volver a las bases y a la fundación de esta gran nación argentina tal cual como lo fue así que por mi parte por parte del partido el partido que represento yo le agradezco muchísimo a todos por la participación por estar aquí por estar entendiendo por estar participando por estar haciendo lo que decía Teddy evangelizando en cada uno de sus pueblos y en cada una de sus de sus ciudades para tratar de llevar nuestro mensaje refederalizador de la de la Argentina adelante así que por mi parte muchísimas gracias un gran abrazo a todos un abrazo a Carlos saludo a toda la gente del instituto Teddy muchísimas gracias por estar interconectado siempre siempre mandándonos todo tipo de mensaje y un gran abrazo federal a todos gracias Carlos gracias Teddy gracias a todos un fuerte abrazo a Teddy a quienes han hablado y bueno la verdad que la comunicación y la docencia que estamos acá como también dijo Teddy con el pero vamos para adelante es muy bueno esto que se ha hecho así que gracias de vuelta por la invitación